¿Por qué los animales tienen tan diferentes expectativas de vida? Para un microscópico gusano de laboratorio, la vida consta de pocas semanas en la Tierra. Comparemos esto con la vida de una tortuga, que puede llegar a tener más de 100 años. Los ratones y las ratas cierran su ciclo de vida después de solo 4 años, mientras que la ballena, el mamífero más longevo, la muerte le llega después de los 200. Como la mayoría de los seres vivos, los animales se deterioran gradualmente una vez alcanzada la madurez sexual, en un proceso llamado envejecimiento. ¿Pero qué significa envejecer realmente? Los mecanismos detrás de este proceso son variados y complicados, pero en última instancia, las causas son la muerte celular y la disfunción. Cuando somos jóvenes, regeneramos células constantemente, reemplazando las células muertas o las que están muriendo. Pero a medida que envejecemos, este proceso se vuelve más lento. Además, las células más viejas no operan tan bien como las más jóvenes, lo que hace que los cuerpos entren en declive y finalmente trae enfermedades y la muerte. Pero si eso es cierto, ¿por qué varían tanto los patrones de envejecimiento y expectativas de vida en el reino animal? La respuesta se debe a varios factores, que incluyen el medio ambiente y el tamaño corporal. Estos elementos pueden crear inmensas presiones evolutivas en la adaptación animal, que a su vez generan diferentes procesos de envejecimiento en cada especie. Tomemos como ejemplo las profundidades heladas de los océanos Atlántico y Ártico, donde los tiburones de Groenlandia pueden vivir hasta más de 400 años y la almeja de Islandia puede vivir hasta 500 años. Tal vez el más impresionante de estos habitantes oceánicos ancestrales es la esponja vítrea antártica, que puede vivir más de 10.000 años en aguas gélidas. En los ambientes fríos, los latidos y los niveles metabólicos disminuyen. Los investigadores teorizan que esto también causa una ralentización del envejecimiento y de esta manera el entorno influye en la longevidad. Cuando hablamos de tamaño, se da el caso de que, a menudo, pero no siempre, las especies más grandes tienen mayor expectativa de vida que las demás. Por ejemplo, un elefante o una ballena vivirá mucho más tiempo que un ratón, rata terrestre o acuática, que a su vez viven más años que las moscas y gusanos. Algunos animales pequeños, como los gusanos y las moscas, también están limitados por la mecánica de su división celular, cuyas células no se dividen o se reemplazan cuando están dañadas, de modo que sus cuerpos caducan más rápidamente. El tamaño es un mecanismo evolutivo poderoso en los animales. Las criaturas más pequeñas son más vulnerables a los depredadores. Un ratón, por ejemplo, difícilmente sobrevivirá más de un año en la naturaleza. Por lo tanto, ha evolucionado para crecer y reproducirse más rápido. Esto es un mecanismo de defensa evolutiva contra su corta expectativa de vida. Por otro lado, los animales más grandes se enfrentan mejor a los depredadores, llevando la ventaja del tiempo para alcanzar tamaños más grandes y reproducirse más cantidad de veces durante sus vidas. Las excepciones a la regla del tamaño incluyen murciélagos, pájaros, topos y tortugas. Pero en cada caso, estos animales tienen otras cualidades que le permiten escapar de los depredadores. También hay casos en que los animales con características similares como el tamaño y el hábitat envejecen a ritmos completamente diferentes. En estos casos, las discrepancias en la longevidad se explican por diferencias genéticas como el tipo de respuesta a amenazas. Así que la combinación de todos estos factores que actúan de manera distinta en cada ser vivo es lo que explica la variabilidad que vemos en el reino animal. ¿Y en nuestro caso? Los seres humanos actualmente tienen una expectativa de vida media de 71 años, lo que significa que no somos ni cerca a los habitantes más longevos de la Tierra. Pero sí somos muy buenos en aumentar nuestra esperanza de vida. A principios del siglo XX vivíamos un promedio de solo 50 años. Desde entonces, hemos aprendido a adaptarnos, controlando mucho los factores que causan la muerte, como la exposición ambiental y la nutrición. Lo que demuestra que probablemente somos la única especie terrestre capaz de tener el control sobre nuestro destino natural.